Tenemos un marco general y es que Chile fue un signatario de la Hacienda y por lo tanto tomó un compromiso a trabajar como Estado y eso implica en el legislativo y en el legislativo para hacer todos los esfuerzos necesarios para que la Hacienda vaya avanzando y podamos como el país irá avanzando en cada uno de estos indicadores claves que tenemos de seguimiento que algunos tienen que ver con el desarrollo social del país, otros con el desarrollo ambiental, con la preservación y que no dejemos a nadie atrás, que vayamos incluyendo los distintos sectores, que tengamos un desarrollo que sea efectivamente sostenible. Ahora eso tiene muchas bajadas y mucho de eso se juega en un territorio local. Por lo tanto, la legislación nacional no necesariamente es siempre lo que más va a mover. Y para muchos de los ámbitos en que hoy día tenemos desafíos importantes en la Hacienda, no existe legislación. Incluso si falta, la legislación es solo una parte de lo que puede datillar que vayamos avanzando. En los déficits que tenemos, donde contamos con marco normativo, faltan a veces presupuestos, faltan a veces mejores políticas, un mejor diseño de política pública donde se pueda aplicar aquello que la ley ya permite. Hay problemas de gestión de repente, incluso hay problemas de medición. Aun cuando las cosas se estén haciendo, de repente no tenemos tan plan en la trazabilidad respecto a a qué lo que estamos midiendo y cómo podemos ir avanzando de esa manera. Entonces más que un porcentaje de proyectos que menciona en su argumentación, que muchas veces no necesariamente se condice con el cuerpo de la ley, el que tiene a los ODS como sustrato, yo creo que es más importante mirar qué piezas de la legislación vigente, más que nuevas piezas, hoy día pueden estar obstabilizando en alcanzar estos objetivos. Porque consideran que los objetivos no son en su mayoría nuevos elementos, sino que son perfeccionamiento o ambiciones respecto a dónde llegar con elementos que ya existen. Entonces, sí creo que elementos que promueven la colaboración, elementos que promueven los principios que están detrás de la agenda son relevantes, pero también me gustaría destacar el rol muy importante que tienen elementos que no son normativos, como por ejemplo, creo que puede tener un impacto súper fuerte el usar los ODS en el desarrollo de los planes de desarrollo regional, por ejemplo. No son necesariamente leyes, pero sí pueden ir canalizando y estructurando recursos. Los planes locales, de gobierno local, que argumentan, identifican, mucho de lo que hemos relevado en casos, donde a nivel de los actores comunitarios o de los actores locales, públicos y privados, van tomando la agenda y van poniendo ahí los énfasis principales que quisieran hacer. Entonces, en esa línea, y quizás este es el caso de Colombia que me querías plantear, digamos, en la red de ciudades como vamos, donde finalmente lo que permite es un mejor uso de la información administrativa para poder saber qué elementos se están moviendo. Ese tipo de elementos, desde lo público, pueden incluso tener mucho mayor resultado que cuánto usamos en la argumentación de un nuevo proyecto de ley a los ODS. Es más práctico de repente que declarativo. Si no pasamos a lo práctico, lo declarativo se nos va a quedar. Quizás compartir una reflexión de lo que nosotros hemos visto en este ejercicio. Uno puede ser más o menos escéptico respecto al poder que tenga una agenda para movilizar el cambio. Pero yo creo que uno de los elementos importantes de esta agenda es precisamente que es una estructura de medición. Porque a uno le puede gustar o no gustar la agenda y los focos que tiene y sus principios, pero tiene datos y tiene evidencia. Y yo creo que nos permite ir generando monitoreos periódicos de la evidencia que está detrás de cada una de estas metas. Nos obliga a ir tomando la temperatura cada cierto tiempo, a 100 kilómetros. Y creo que de la evidencia como base, es difícil desentenderse. Si tuviéramos mecanismos propios para decir ok, está bien, esta es la agenda, pero además me interesa medir estas otras 10 cosas para que podamos legislar con argumentación, con los mismos datos arriba de la mesa, desde distintos sectores. En ese sentido creo que si eso es lo que aprendimos de la agenda 2030, yo me doy por satisfecha. Haría el llamado a que cualquier posición que se tome se trate de tomar desde la evidencia. Que bien sea necesariamente simple que tengamos que tener súper estudios aleatorios, hipercomplejos, sino que tengamos información analista pertinente que nos permite entender tanto por qué se dan algunos de los problemas que tenemos, como ponerle números a dónde queremos llegar para que después de que, considerando todo el proceso que muchas veces nos toma, el poder ponernos de acuerdo con otros que no tienen perspectivas tan semejantes en el programa nuestra, desde ahí poder tener un piso común del diálogo a través de los datos. Y yo creo que las interpretaciones de esos datos pueden ser distintas y pueden ser lo que nos dé pie a las distintas posturas y precisamente eso es buenísimo. Dentro del debate público, tiene que, o sea, se llama debate porque partimos de la pronuncia que no estamos todos de acuerdo. Pero creo que un elemento muy valioso de la agenda y lo que yo llamaría a rescatar, independiente de la perspectiva, es que usemos evidencia a la base para la totalidad de acuerdos, para la priorización de temática y que nos pongamos siempre el desafío de ir midiendo si estamos avanzando en aquello que queríamos medir, que queríamos lograr o no. ¿Ya? ¡Gracias!